Una lamentable noticia llega desde Venezuela. El músico peruano que pedía ayuda para salir de ese país se quitó la vida. La depresión generada por la pérdida de su esposa y la precaria situación en la que vivía lo habrían llevado a esta fatal decisión. Veamos. He quedado muy débil, muy debilitado por falta de requerido. Es por ello que yo le pido a mis compatriotas que me ayuden para que mi hija y yo podamos volver a mi tierra. Carlos Fernández Pradas había grabado en video solicitando ayuda para regresar a nuestro país debido a la mala situación económica por la que vivía en Venezuela. Los problemas y deudas que tenía llevó al periodista y músico de profesión a suicidarse tras estar profundamente deprimido. El artista ganaba al mes cuatro dólares y no podía soportar ver a decenas de venezolanos comer de la basura ante la crisis humanitaria que vive el país caribeño. En sus cuentas sociales, Facebook, familiares y amigos le dieron el último adiós. Además de su pedido de auxilio, Fernández se encontraba muy deprimido por la muerte de su esposa, quien falleció de cáncer de mamá hace pocos meses por falta de medicinas y alimento. Hoy su hija de 21 años se ha quedado sola en Venezuela y su familia en Lima pide ayuda para traerla al Perú. Sobre el caso del músico peruano Carlos Fernández Prada Pérez, quien se suicidó ayer en Venezuela a causa de una depresión, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó a través de una nota de prensa que a inicios de abrir el Consulado General del Perú en Caracas lo contactó y le brindó orientación para que pueda retornar al Perú. También indicaron que la oficina consular en Caracas viene apoyando y orientando a su hija para otorgarle asistencia y protección humanitaria. De otro lado, revelaron que ella mandará a incinerar el cuerpo de su padre.